Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto continuar con ustedes nuestros diálogos de esperanza en la construcción de este otro mundo posible donde haya vida para todos. Y hoy estamos aquí acompañando la 18ª caminata que tiene como lema este año Caminamos en Fraternidad para Salvar la Amazonía. Y estamos en contacto con todos los que están haciendo esta caminata que empezó el 9 de julio y prácticamente se va a concluir el 21 de julio. Llegando en la Amazonía. Y queremos hoy hablar con todos los que están en este recorrido, en esta lucha continua para salvar la Amazonía y poder así reconstruir y respetar la dignidad de nuestros pueblos y salvar todo el ecosistema, la casa común, para que todos los pueblos de la Amazonía y también todos los demás tengamos vida y vida en abundancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y participa con nosotros hoy el hermano Charlie, que es un misionero capuchino que por muchos años está en esta lucha y trabaja en la Amazonía. Y también Carlos Tobay, que los dos son así cofundadores de la Repan, que está celebrando también este año los 10 años de camino, de toda esta toma de conciencia de que la Amazonía es vida para todos. y los demás jóvenes ahí que están en este camino junto con ustedes. Bienvenidos a participar en esta tarde, en este diálogo de esperanza y ver así todo lo que ustedes están haciendo, los objetivos, esta lucha continua para que de veras la Amazonía sea defendida y no vendida a manos extranjeras y a los intereses económicos para destruir la vida. Bienvenidos todos y compartamos un poco todo este camino que ustedes están haciendo con este lema, caminamos en fraternidad para salvar la Amazonía. ¡Bienvenidos! Un saludo de paz y bien, yo soy el hermano Charles, soy capuchino y vivo aquí en la Amazonía y junto con Darwin iniciamos esta caminata hace 18 años de Ambato, Coca y estamos muy gustosos de poder haber realizado estas 18 caminatas con Alejandro Inés. Para mí también es un placer estar con ustedes, el mensaje de paz y de bien para todos y todas. Soy Darwin Orozco, hermano capuchino. Hola, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Melissa Salazar, colombiana. Hasta Colombia llegó el mensaje de Alejandro Inés y estoy muy contenta de poder vivir esta experiencia de adentrarme en su espiritualidad para defender la Amazonía y los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Muy bien, bienvenidos y bueno, ¿cuál es la finalidad de esta caminata, de esta 18 octava caminata que ustedes están realizando dentro de este contexto de la celebración de los 10 años de la Repan y toda la lucha para defender que la Amazonía está viva y necesita que sus derechos del medio ambiente sea respetado? ¿Cuál es la finalidad de esta caminata? Alejandro e Inés dieron la vida por salvar a los pueblos Tagaeri y Taromenani. Ellos hicieron en ese momento lo que estaba en su mano, la entrega de la vida para salvar esos pueblos, para salvar la Amazonía. Hoy estamos en situaciones mucho más difíciles y complicadas que cuando Alejandro e Inés dieron la vida y por eso toda la destrucción de la Amazonía, los continuos derrames de petróleo que están contaminando los ríos, las lagunas, los mecheros de la muerte que nos están también contaminando el agua de lluvia y están generando muchas enfermedades. La minería legal e ilegal que nos está exterminando y la tala de los bosques. Si no actuamos a tiempo, si no reaccionamos, como dice el Papa Francisco, la Amazonía no va a perdonar. Y por eso, con la espiritualidad de Alejandro e Inés, hacemos esta caminata. Primero, es una caminata de fe, de conversión personal, de cambio personal para ser cuidadores de la casa común. En segundo lugar, es una caminata de denuncia por todos estos atropellos que vemos. Qué dolor que vemos derrames de petróleo. Vemos la corrupción en el socavón. También, cómo se sigue haciendo contratos a dedo. Cuatro contratos ya se lleva y las comunidades desatendidas. Por eso, llegar a las tumbas del coca es ir anunciando también a Jesucristo por todas las comunidades, haciendo conciencia. Es despertar a las comunidades para salvar la Amazonía con el espíritu de Alejandro e Inés. Muy bien, ustedes han empezado esta caminata el 9 de julio y van haciendo etapas para también concientizar las comunidades por donde ustedes pasan para que suman fuerza en esta lucha en favor de la Amazonía. ¿Cómo es un poco el recorrido que ustedes están haciendo? Muchas gracias por esta pregunta muy acertada. Nosotros desde Quito, el día 9 de julio, salimos desde Huápulo y vamos haciendo un itinerario de 12 pueblos donde nos hospedan, nos acogen, nos alimentan, nos ayudan también con el hospedaje. Y por el camino vamos haciendo un anuncio que es de un Cristo vivo, que está presente entre nosotros, que camina junto a nosotros, que este Dios no se queda en las capillas, en las iglesias, sino es que nos invita a salir de nuestras sacristías y conocer a este Dios vivo que está comprometido con los crucificados, buscando su resurrección, su vida plena, su vida digna. Entonces, llegamos de Huápulo a Pifo, Pifo, Papayata, Baeza, Chaco, Río Malo, El Reventador, Lumbaki, Sevilla, Lago Agrio, El Eno, y mañana ya tendremos El Sacha, pasado mañana llegamos Alcoca. Son 12 días de camino y el décimo tercero, que es el día 21, celebramos la muerte de Alejandro e Inés. Estamos en sus tumbas, hacemos la Eucaristía y ya regresamos para nuestras casas, nuestros orígenes. ¡Qué bonito! Sí, como usted dice, es una caminata de fe, de testimonio del Jesucristo vivo que continúa presente en tantas personas. Esta sangre derramada de Inés y la braca, creo que es lo que da fuerza también a ustedes para continuar esta lucha. También creo que por parte de ustedes jóvenes que están en esta lucha, ¿cómo ustedes están logrando a que muchos de ellos participen en esta lucha para defender la Amazonía? Bueno, inicialmente desde el vicariato se hace la invitación, ¿cierto? Se hacen diferentes videos en los que se comparte un poquito de la espiritualidad y la forma en la que debemos prepararnos para vivir esta caminata. Y durante el camino pues vamos avanzando en ese crear conciencia a partir de la realidad que podemos observar. No hay que leerlo en los libros, sino en las personas que nos cuentan sus testimonios, en el camino, en la selva que vemos herida, en los páramos, en todas estas cosas que nos hablan desde el simplemente estar. Entonces, podernos encontrar en ese camino, especialmente a las personas que cuentan su sufrimiento, que nos narran sus situaciones. Entonces, pienso que es la forma más precisa de que nosotros los jóvenes toquemos conciencia, de que abramos los ojos, como decía ahorita Charlie, que podamos despertar y ver que es real. Y en el camino, cuando veníamos por el charco, creo que sí, había un derramamiento de petróleo. Y veíamos entonces también cómo se manchaba el agua, cómo las familias que viven alrededor de este espacio, pues se veían afectadas porque no tenían agua. Nos han contado en el camino que muchas personas se han enfermado de cáncer. Hay otros que están en peligro también de perder sus casas y sus viviendas. Entonces, siento que reconocer que no es una cifra, sino personas reales quienes están sufriendo de esto, es la mejor forma de tomar conciencia, de movilizarnos y empezar a hacer pequeñas transformaciones en nuestro interior. Muy bien. En este contexto de lucha en favor de la Amazonía, ustedes en el mes pasado estaban aquí en Quito con el ayuno y también la manifestación ahí en la corte para exigir que se cumpla la sentencia para el apagar de los mecheros en la Amazonía. ¿Cómo está la situación? ¿Hay alguna respuesta por parte de las autoridades de quien tiene la responsabilidad de poner en práctica la sentencia? ¿O todavía hay así un no de involucrarse por parte de las autoridades para defender la vida de las personas? Tenemos que entender que las provincias amazónicas somos provincias a ser exterminadas. Es decir, que aquí lo único que cuenta es la ganancia económica, el petróleo, la madera, la minería. Las poblaciones no importan. Y entonces es lamentable que una sentencia no se cumpla y que no haya tenido tampoco, no hayamos tenido ninguna respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que seguimos en resistencia. Pero todo esto está generando un movimiento de que, el movimiento de esperanza de que queremos que la Amazonía viva y que la Amazonía está más que nunca en resistencia. Y por eso, ante la violación constante de los derechos humanos por las autoridades, por Petro Ecuador y por todos los ministerios, creo que es el momento de que los jóvenes se empoderen de la Amazonía, los niños y defiendan su futuro, defiendan la vida y defendamos la Amazonía. No hay ninguna respuesta. Mañana vamos a pasar por Enocanque, donde el año pasado, al pasar hicimos un minuto de silencio por todas las víctimas y había dos mecheros enormes. Ahora, justo cuando hicimos el ayuno, han puesto tres más. Ahora son cinco. La comunidad está en resistencia porque llevaban varios días sin poder dormir. De la escuela tuvieron que salir corriendo los niños porque no aguantaban el ruido y el olor. Entonces, mañana vamos a pasar por esa realidad tan cruda, que no solo no se han solucionado el problema de eliminen los mecheros, sino que se han creado más y hay algunas poblaciones que son más perjudicadas. Entonces, el día de mañana vamos a hacer un momento de silencio, de oración y también de resistencia ahí en Enocanque, donde hay cinco mega mecheros. Es triste constatar esto de que a pesar de toda la lucha que se está llevando adelante para defender la Amazonía y prácticamente quien tiene el control del poder de la economía continúa instalando otros mecheros, que está contaminando y matando tantas personas. En este contexto de esta caminata que ustedes están haciendo también, ustedes como parte de la Repan están celebrando estos diez años de toda esta lucha. ¿Cuáles son los objetivos también de la Repan para participar en esto, de ayudar a crear esta conciencia de la defensa de la Amazonía? La Repan ha sido un acierto muy grande aquí en estos nueve países y concretamente en el Ecuador ha sido el acompañar juntos las luchas de todos porque la Iglesia está proponiendo nuevas alternativas como la sinodalidad. El sínodo de la sinodalidad ha sido muy importante para recoger y fortalecer también los sueños, las esperanzas y las luchas de la Iglesia en la Amazonía. La red eclesial panamazónica es un acierto bien grande, pero también tenemos y necesitamos juntar esos desafíos y asumirlos juntos para que no sea cada vicariato el que trabaje, sino es que toda la red sea una Iglesia que camina en sinodalidad, acompañando, escuchando, trabajando también por los derechos y por eso la Repan está muy comprometida con todo esto. Aquí está también nuestro hermano Carlos. Carlos es uno de los que está trabajando también bastante para impulsar estos proyectos que se realizan en cada uno de los vicariatos. Hemos recibido también la acogida calurosa de los vicariatos anteriores, estamos ya próximos a entrar al vicariato de Aguarico y estamos muy contentos también de la acogida, de la fraternidad que sentimos. Y bueno, la Repan siempre ha querido ser una red porque teníamos los mismos problemas, la problemática de destrucción de la Amazonía, el saqueo, el exterminio de la Amazonía. Lo experimentamos en toda la Amazonía y por eso surgió la red. La red surgió para responder a todos esos desafíos y también para una nueva evangelización desde las culturas, escuchando a los pueblos, acompañando, desaprendiendo para poder aprender el Cristo que vive en los pueblos. Entonces la Repan sigue teniendo esa fuerza a los 10 años de mantener toda esa red y todavía de ser más creativos porque las amenazas que hoy tenemos en la Amazonía cada vez son más grandes y si no actuamos juntos, si no actuamos en esta red, será muy tarde. Sí, me parece muy importante toda esta conciencia de que se está llevando adelante porque también dentro del contexto de la sinodalidad que estamos celebrando, creo que es importante empoderar los territorios, principalmente de los pueblos indígenas de la Amazonía, para que a partir de ahí ellos van tomando conciencia de su compromiso que ya lo hacen, pero también creo que esto crea esta conciencia de que sí, es a partir del territorio, de la cultura, de los valores que los pueblos originarios tienen y que defender esto creo que es de derecho. Entonces, ¿cómo se está trabajando esta cuestión para empoderar las comunidades, los pueblos originarios dentro de sus territorios? Bueno, ese es un tema que siempre es muy difícil, es un tema difícil porque tenemos unos desafíos muy grandes de desempoderar, ¿no? Todavía es un camino largo, es un proceso y se está en eso, pero todavía sentimos una gran debilidad, en la Amazonía, y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que darnos mucha más fuerza, creatividad, fortaleza, como les dio a Alejandro Inés. Entonces, yo creo que hoy necesitamos en todo este proceso testigos, y esos testigos, como tú dices, tienen que ser de los mismos pueblos, ¿no? Y ahí es donde es un trabajo de poner esfuerzo, de poner, de dar mucho más protagonismo, pero también sentimos que estamos en un momento donde más allá de nuestras fuerzas y logros, tiene que ser el Espíritu Santo el que vaya moviendo todo este kairos que ha surgido en la iglesia a través del sínodo y que tiene que ir creciendo por la encarnación en los pueblos. Hay unas viñetas que hicieron sobre Alejandro Inés, un pintor o teisa, y él tiene esta teoría o esta intuición. Dice que Alejandro Inés ahora están en la gloria, pero para estar en la gloria tuvieron que encarnarse, tuvieron que bajar a la realidad, tuvieron que descalzarse, desnudarse con los pueblos, ser uno con los pueblos, ser hermanos con los pueblos, y ese es el camino para subir a la gloria. Y yo creo que esa figura nos puede ayudar en este momento para esa labor de acercarnos, desnudarnos, descalzarnos, para entender a los pueblos y con ellos descubrir este Cristo que ya vive con ellos en la Amazonía, este Cristo vivo de la Amazonía. Y para complementar un poquito la pregunta, este año la participación de los jóvenes amazónicos ha sido significativa. Hemos fluctuado desde 70, 65 de diferentes lugares del Ecuador y hablando un poquito con los jóvenes en el camino, muchos son del oriente ecuatoriano, de esta selva amazónica, y dicen yo estoy acá por la contaminación de los ríos, ellos ya están despertando, ellos ya están empezando a caminar y a hacer actos pequeños en pro de esto, que claramente el cambio, estos procesos no son lineales, sino que requieren un tiempo, requieren que se vayan tomando decisiones concretas y acciones también muy precisas, pero la participación de estos jóvenes es muy significativa porque ya les está doliendo, ya se están dando cuenta que no es algo que simplemente sucede y a lo que hay que agachar la cabeza, sino que hoy ellos levantan su voz, yo soy extranjera, pero verlos pues me llena mucho de emoción porque ellos levantan su voz, caminan, pasan y trascienden el dolor de las ampollas, del cansancio, del clima, por un objetivo muy noble que es defender su tierra, defender su esencia, que es pues la selva amazónica. Bueno, sí, es importante que todo lo que mueve, como ustedes ya han compartido, es esta espiritualidad que nace un poco de la entrega de la vida de Inés y Monseñor Labraca y continúan vivos en esta lucha por defender los pueblos y la Amazonía. ¿Cómo ustedes sienten esta fuerza, de esta sangre derramada que continúa dando esperanza de que vale la pena la lucha en la Amazonía? Alejandro Labraca y la hermana Inés Arango antes de partir dijeron si no vamos nosotros los matan a ellos. Es una frase que está en la capilla ahí en la partida, la fraternidad de la partida en el helipuerto de donde salieron ellos. Alejandro Labraca y la hermana Inés Arango nos mostraron con sus vidas, con su misión, con su arriesgado pensar y sentir junto a los pueblos, nos enseñaron que hay algo más, hay algo más allá, más allá del sufrimiento, más allá de la inoperancia de las empresas, hay algo más que buscar un sentido de vida. Entonces, ese algo más también queremos encontrarlo nosotros que más allá de la contaminación, de la deforestación, de la depredación ambiental que estamos viviendo, tenemos que buscar el sentido propio de los pueblos indígenas, de sus culturas, de sus identidades y sumar también todos para que defendamos nuestra Pachamama, nuestra tierra, el agua, el aire. Entonces, hay algo más, ¿no? Por lo que luchar, por lo que defender, por lo que vivir. Alejandro e Inés están presentes con nosotros, los sentimos, sentimos su fuerza, su riesgo y no nos quedamos parados. Tenemos que seguir buscando. Alejandro Lavaca y la hermana Inés nos han dejado lo máximo del amor por estos pueblos y lo mismo que Jesucristo, el amor hasta el extremo. Por eso, para nosotros siempre son una referencia, siempre son una espiritualidad para continuar, para luchar. y lo que ellos hicieron, hoy sigue vivo en todos los caminantes, sigue vivo en el vicariato, en todas las iniciativas que hay de acompañar a los pueblos, de que esos pueblos se liberen. Y por eso, pues, Alejandro Lavaca y la hermana Inés seguirán vivos. Su espiritualidad ahora ya no solo es del vicariato de Aguarico, sino su testimonio, su vida, pertenece a la iglesia y al Ecuador. Y eso es lo que tenemos que difundir, que ellos realmente no solo estén encerrados en el vicariato de Aguarico o en la Amazonía, sino que tiene que trascender porque su testimonio es muy valioso y su testimonio nos moviliza. Su espiritualidad misionera no nos deja tranquilos y por eso, pues, ellos serán siempre un foco de agradecimiento a Dios por estos mártires, por estos testigos que tenemos la suerte de que estén en nuestro vicariato. Y para ustedes, jóvenes, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales ustedes entran en esta lucha a partir de la sangre derramada de Monseñor Lavraca y la hermana Inés? Bueno, inicialmente es un objetivo personal, cierto, hablamos que el camino, la caminata es un camino de conversión y poder avanzar etapa tras etapa requiere fortaleza del espíritu, requiere una conexión con algo más que los pies porque hay un punto en que uno siente que ya no puede y posteriormente en este trasegar, en este avanzar, pues, está la defensa de la Amazonía, está la defensa, hay una de las consignas que dicen somos la voz de los que no tienen voz, somos esos testigos que anuncian a alguien que no se puede defender entonces también están las comunidades Tagaeri y Taromenani que están en vulneración, están también en cierto riesgo porque su tierra, su casa está en riesgo y poder marchar por esto que es un objetivo muy noble pues emociona no solamente aquí en Ecuador sino en todo el mundo la contaminación la avaricia el deseo como de poder y de seguir consumiendo y adquirir riqueza está haciendo que desangremos la madre tierra la casa común la pachamama entonces poder avanzar en esto denunciar y sobre todo quedar con el compromiso porque todos estos días hemos reflexionado si estamos caminando estamos levantando la voz estamos anunciando a los pueblos que lo que se está realizando pues no es justo no es justo para la tierra porque se lucran unos pocos y los demás sufren es también luego de este camino es como nosotros como jóvenes asumimos y tomamos las riendas desde las pequeñas acciones reduciendo el consumo de plásticos reduciendo el uso de la energía siendo más conscientes del cuidado del agua y sobre todo transmitiendo este mensaje a los demás transmitiendo esta llama que se enciende nosotros en el caminar esta vida que llega de alguna u otra manera siento que es como el compromiso a seguir a seguir a seguir avanzando eso es como lo que nos moviliza y la tarea que nos queda también porque no podemos solamente caminar una semana sino que debemos seguir caminando con esta misión me parece importante porque como como conectar las cosas porque también en estos días en la Amazonía brasileña se está celebrando una romería por el martirio del padre Ezequiel Ramín que fue asesinado en 1985 y este 21 también ellos tienen una romería en el lugar ahí donde él fue asesinado y toda una lucha a partir de los pueblos de la Amazonía en defensa de esta tierra y que ahí también Ezequiel Ramín derramó su sangre me parece importante la caminata de aquí la romería de allá todo este movimiento como iglesia y como lucha en favor de la vida de los pueblos de la Amazonía y de la casa común me parece así muy importante estos dos momentos que se celebra y que prácticamente es una lucha es una misma lucha en todas las partes de la Amazonía y creo que también todo lo que se está haciendo en Colombia en Perú Bolivia para para aquí en Ecuador para crear esta conciencia de que sí la Amazonía tiene que ser defendida cueste lo que cueste porque ahí creo que la sangre derramada de tantos mártires y tantos otros en la Amazonía brasileña ecuatoriana colombiana peruana creo que vale la pena la lucha y yendo ya un poco a la conclusión de nuestros diálogos de hoy de este rico compartir que ustedes están haciendo con nosotros de esta caminata caminar en fraternidad para salvar la Amazonía cuál es el mensaje que ustedes quieren dejar así para nuestros pueblos para todos los que nos siguen a través de las redes sociales para que también ellos puedan sumarse a esta lucha a través de la divulgación y de tantos otros medios que cada uno lleva adelante cuál es el mensaje así en final que ustedes quieren dejar para nuestros pueblos y primero agradecer por este espacio agradecer a todas las personas que nos escuchan que nos siguen y que han también compartido de alguna manera de esta caminata el mensaje que quisiera dejarles es que el cántico de San Francisco de Asís es un cántico para hoy es actual el cántico de las criaturas que vamos a celebrar el próximo año 2025 celebramos 800 años hoy todavía tiene mucho más vida mucha más profecía porque nos dice todos somos uno todos somos vivimos en armonía vivimos en armonía y en la Amazonía todos vemos cómo se unen los lazos el agua con toda esta maravilla que tenemos en las partes altas del páramo con toda el Amazonas llega y barra y arropa todo abraza todo con el agua entonces mi mensaje sería que sintamos que estamos íntimamente unidos interligados una ecología integral que abraza no solamente la creación la naturaleza sino también a los pueblos y por eso el mensaje es sentirnos unidos para defendernos unos a los otros más débiles más perjudicados estar como muy presentes contemplativos y actuando ese es mi mensaje muchas gracias bueno por mi parte somos mensajeros de la esperanza en la caminata también reflexionamos que nos pueden quitar todo menos la convicción y pequeñas personas haciendo pequeñas cosas pues en algún momento harán el cambio y hacen el cambio y transforman su realidad entonces no importa que tan pequeño sea la acción que hacemos para cuidar la voz que levantamos para defender es mejor hacer algo poco a no hacer nada la invitación es a confiar que esas pequeñas acciones van a llegar a esa transformación a eso que tanto soñamos como mensajeros de la esperanza como mensajeros del amor y como mensajeros de la lucha de la lucha y de este esfuerzo que se hace y de esta voz que se debe levantar en medio del silencio en medio de la corrupción entonces hay que llevar la esperanza a todos los lados y unirla con acciones pequeñas pues que la lleven a su término yo quisiera dejar ese mensaje para los jóvenes y los niños que no se dejen robar el futuro que no se dejen robar la amazonía y que todos podemos hacer algo para defender esta amazonía para defender los ríos las lagunas los pueblos y por eso creo que es un tiempo de que los jóvenes se empoderen que los niños y defiendan su futuro por eso quisiéramos cantar este cantito despierten pueblos de la tierra despierten despierten pueblos de la tierra despierten despierten y vengan a cantar la iglesia misionera les invita a caminar despierten despierten y vengan a cantar un canto por la vida un canto por la paz la iglesia misionera les invita a caminar cantando por la vida cantando por la paz la tierra es de todos la tenemos que cuidar unidos como hermanos porque ella es nuestro hogar la iglesia misionera les invita a caminar cantando por la vida cantando por la paz despierten despierten jóvenes despierten niños y despierten pueblos muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta rica experiencia que ustedes están realizando con esta caminata en fraternidad para salvar la amazonía y invitamos a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto medias a sumar con ustedes en esta en este testimonio de fe en esta espiritualidad por la sangre derramada de monseñor la braca y la hermana Inés y ojalá así unamos fuerzas y toda la iglesia unida la sociedad para que de veras la amazonia la amazonía sea defendida y que todos en ella puedan vivir la vida con dignidad con sus valores con su cultura y sean respetados en sus derechos que no sean los que creen que van a salvar al mundo con la economía sino que el empoderamiento de los pueblos originarios que tienen la fuerza para hacer resucitar la vida a partir de donde están y de lo que realizan muchísimas gracias el hermano Charlie y también los jóvenes que nos han compartido en esta tarde esta experiencia bonita y estamos así con ustedes en esta caminata también a través de nuestra oración de nuestra lucha para poder así llegar a término buen y dejar así una herencia un testimonio muy bonito de que vale la pena la defensa de la vida en la amazonia muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media que nos han acompañado en este diálogo de esperanza hoy con todos los que están participando de esta caminata de caminar juntos para salvar la amazonía les invito también a acompañar nuestras redes sociales con el documental Alejandro Inés mártires de la fe hasta el martirio que vamos a subir junto con el podcast y así todos nosotros podemos unirnos nuestras fuerzas y acompañar toda esta lucha de estas personas que están en esta caminata hacia el local donde ha sido martirizados Alejandro la vaca y la hermana Inés muchísimas gracias síguenos en nuestras redes sociales y los que pueden así también que quieren colaborar con nosotros en esta lucha en favor de la vida de la amazonía ahí también presentamos nuestros medios donde ustedes pueden colaborar para reforzar esta lucha en favor de la vida muchísimas gracias a todos nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.